y bienvenido gracias por acompañarme a un nuevo vídeo del brother salvadoreño aquí vamos mire aquí vamos en familia y a todos van aquí conmigo y miren las carreteras como están de chulas en esta carretera se dan ganas de correr y voy tranquilo a 50 voy a 50 relajado como el mango nadie lo quito aquí en las carreteras ok vive la media milla gira a la derecha este 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 rótulo después de este me voy mira y se paró ese meme nombre que lo que era y este sí se metió rápido parece de la mire aquí llegamos ya al lugar donde realmente hay y están vendiendo de todo aquí miren ok así de que ya llamo yo ya llegamos aquí ya estamos a unos minutos pero aquí ya llegamos a termo de ríos madre como está mire que está mejor aquí dice el muchacho que más que si es privado dice aquí más privado ahí están los baños ya le voy a enseñar los baños allá dentro de esa de ese lugar ahí están los baños y todo y esto son para cambiar de aquí y las marcas están allá para que lo que se quiere lo único que no las puede mover las hamacas pero ya se puede ir a acostar una todas las hamacas que están allá y entonces bien feliz estamos ya la familia de portando miren ahí adentro de ese lugar donde están los baños y también ya del otro lado están los baños también que uno los puede usar por el mismo lugar y pues aquí en la entrada donde nosotros estamos aquí aquí en la entrada donde nosotros estamos bien y allá donde está aquella persona una de verde que está allá y es donde estamos nosotros donde está la mochila roja está allá pero miren aquí está el restaurante así que así es la entrada miren que bonito y ahí están todas las bebidas para quien quiera beber que quiera poner bien happy me gusta este lugar y tú Sandra y andas lista no, ahí ya está listo ahí te vas a subir allá ve miren allá se va subir miren allá se va subir te vas a venir vos entonces te vas a subir allá y te venís no ve si no está para chico vamos a ir pues yo también mira ve aquí va esta cosa ve aquí ve aquí ve allá arriba ve mira ve ok miren qué bonito acá muy hermoso está aquí y apenas venimos llegando ya voy a empezar a grabar yo como se merece un poquito ahí está hermoso y hay un montón de lugar aquí para ir a caminar y está contento estamos celebrando nuestro cumpleaños aquí de los cuatro así que toda la gente que andan disfrutando qué bonito ok ok brother ahorita los encontramos aquí en las piscinas que se llama termos del río mira que aquí traes a mi familia nuestra familia a pasear a disfrutar de nuestro cumpleaños y pues aquí estamos debajo de estos bonitos ranchos y aquí están estamos aquí con mi papá la Sandra mi mamá y a Manuelito así de que pues mira que está muy bonito aquí bro ya todo bueno yo te mandé un videito ahí va viera que está bien hermoso aquí gracias mi hermano está bonito ok ok hijo gracias estamos aquí en este bello lugar gracias por todo y hasta disfrutar ok 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 vaya yo como te sentís bien bien si feliz o no feliz si está bonito está bonito el lugar va si y usted padre yo aquí acostaba en la hamaca ya acostaba en la hamaca va y ahí hay más allá del otro lado ya acostábamos que no tocaba yo ok estamos bien ok yo siento que aquí está como más bonito que ella de ella del lugar aquel otro como que se llama flor de ríos flor de ríos también mejor aquí creo yo está mejor aquí a mí me gusta más acá se mira mejor aquí relajado en esta rica hamaca esperando a a mi papá que estábamos en otro lugar pero está más lejos de las piscinas y aquí ahí están las piscinas del otro lado nos dijeron que si queremos venirlos para acá pues que los veníamos no más que el consumo tiene que ser más de 60 dólares o 60 dólares y pues está mejor aquí miren miren aquí ya les voy a enseñar lo de las hamacas ya voy a hacer un vídeo porque estamos aquí me entiendo miren las hamacas acá bonito lo de las hamacas y aquí un montón de mesas y todo aquí bien privado este lugar está bonito miren miren que estoy aquí debajo de este lugar lo renté acá miren aquí está miren aquí está tiene una hamaca y estas dos mesas y tiene también el cambiador para cambiarse de ropa aquí y pues aquí es más privado aquí donde estoy mirenlo mirenlo y están todas las hamacas del otro lado para poderse ir a sentar uno allá también y y y y y y